Es un thriller, lo que llaman en el cine, un thriller con una dark picture. Va a gustar mucho, estoy convencido. Ahora, se le dice un cachetazo que casi le volaste el bigote. Sí, y la repetimos, la hicimos varias veces. ¿La hicieron varias veces? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque algo pasaba, digo, no queda la cara, estaba así. Y entonces le digo, poné, poné, y ponía. La puso, por eso. Me dijeron, dale de verdad, dale de verdad. De entrada estaba muy útil, una cosita así, y no era creíble. En el cine, ¿viste que nosotros vemos por ahí películas viejas que cuando vos le pegabas a alguien, las decías, pero anda, eso es horrible, es bueno con... No, pegá, Luciana, pegá. Rojo, todo rojo. Y sí, me empó. Pero qué fuerte fue. Ay, me muero. Y me gustó enseguida el guión cuando lo hicieron. Sí, a mí me encantó. Primero el guión o la novela, ¿qué leyes? Yo estaba embarazada de Noah cuando me dieron el guión. No puedo creer. Hace un montón. Y me encantó, me encantó. Desde el primer momento, cuando Ale Massi me lo dio, habíamos hecho en terapia juntos, y me dijo, tengo este guión, me gustaría que lo leas, y me enamoré. Dije, quiero hacer esta película, sea lo que sea, no importa. Qué bueno. Así que, después, bueno, cambiaron los productores, cambiaron las cosas. Pasó lo que pasó. Audicionamos, audicioné, llegó Guille. Y Guille, vos lo le diste primero. Porque después, es verdad, lo que dijo, que cambiaron, cambió. Y cuando lo tomó la gente de Patagonia, junto con Alejandro Massi, me dieron el libro, que está basado en la novela. La novela la adaptaron también. Sí, claro, siempre las adaptan. Las adaptan, pero cinematográficamente, la novela es muy buena, pero cinematográficamente había que trabajarla. Y esto fue lo que quedó plasmado, y quedó fantástico. La casa, ¿la vieron la casa? No, entonces ve los interiores. ¡Cura! Pero los interiores son los de Victoria Campo, de hecho. Victoria y en Basavilbaso, que no puedo precisar con exactitud qué es ese. ¿Qué es Basavilbaso? Es la calle Basavilbaso. Ah, la calle Basavilbaso. ¿Viste, Libertador y Basavilbaso? Sí, sí. Frente a Plaza San Martín. Ah, sí, sí, sí. Eso fue la planta alta. Y empataron a la... ¿No es el Palacio Paz? ¿No es lo de Paz? No sé. Puede ser, ¿eh? No sé, bueno. No me puedo acordar, puede ser. Sí, me parece que sí. No me puedo acordar. Que yo hice un musical ahí. Esa fue la planta alta. Claro, la planta alta. Claro. La planta alta. ¿Y se divertían filmando o no? Sí, nos divertimos un montón. Él tiene esa, esa, es cómico. Bueno, vos ya lo tenés. Lo que pasa es que nos conocemos mucho. Es demasiado conocer. Mucho, cualquier cosita. Entonces él ya me mira y ya me conoce, ya sabe. Claro, claro. Y yo también. Sí, y ella también. Yo sé lo que le molesta, lo que no. ¿Quién le molesta? ¿Qué le molesta? Dime, por favor. No, no, pero en el set ya cuando él, no sé, ya lo veo y ya se pone nervioso. Cuando ya lo veo, él no dice nada porque si es muy profesional no dice nada, pero en los ojos me doy cuenta. Entonces yo lo miro y nos matamos la risa. Tiene unos ojos. Franche. Por ejemplo, recién, ¿no? Vos con tus ojos decís muchas cosas. Todo con los ojitos. Recién, por ejemplo. Recién. Recién pasó algo. Le voy a contar. ¿Qué pasó? Yo tenía que estar acá a las diez y media. Sí, mi amor. Bueno. Yo dije a las diez y media yo estoy ahí. No, 22 horas era. El horario era 22. Era 22. Y ella, ¿qué hora llegó? ¿A qué hora quise yo? A las 22. Ay, mi amor. Y bueno, entonces a mí me bajan del auto y entro directo acá. Sí. Y él no estaba. Entonces cuando viene le digo, ¿qué pasó? ¿Llegaste tarde? Lo que no le dije. No, mi amor. Ya, mi amor. Ya está esperando. No, no, esos ojos. A esta hora llegan, me dijo. Estamos por entrar. Sí, hijo. Dije, hoy no es una cosa la mezcla. Pero qué bueno que no hay buena onda con todos los actores, me imagino. Están todos fabulosos. Todos. Ahí está Marilu. El elenco, el elenco está Marilu Marini. Marici la vi. Juan Minujín. Justina Bustos. Muy bien. Carlitos Portaluppi, ayúdame a ver. Un elenco bárbaro. Gonzalo Tiberea. Es un elencazo, un dire fantástico, Alejandro, mi primera experiencia con él, ella había trabajado en terapia, yo no, un dulce de leche, un gran profesional. Qué bueno. Ha hecho un gran trabajo de verdad, era muy difícil y quedó plasmado. Bueno, difícil y aparte es una cosa que no se hace en cine acá. No, no es habitual. A mí siempre me encantan las películas, así un poco con misterio y todo eso, me fascina. ¿Michael vio la película? Sí, la vimos, la vimos juntos, le pusieron los subtítulos. Le encantó. ¿En serio? Ay, me amo. Le encantó. No porque estoy yo, de verdad, te digo, mi hijo. Lo principal es porque estás vos. Estaba fascinado, sí. Porque nunca he visto a nadie más enamorado, ya lo dije al principio, pero es verdad. Él la mirá siempre como de lejos y está con un bebé a cuestas, así, y no le quita los ojos y eso a mí me emocionó. Pero acá hay algo distinto más allá del amor que obviamente se tiene. Él era algo como un espectador común que se sentó a ver y a ver qué le pasaba al ver en un largometraje a su esposa y ver la película y quedó, bueno, me lo dijiste. Sí, él me dijo, no puedo creer que formes parte de esta gran película. Ay, mi amor, no es que lo que es, es una cosa, qué genial, qué suerte. Si no haces otra película tan importante, no, me dijo, tan importante, en tu vida vas a tener una buena película, me dijo, y es esto. Y la última que vas a hacer también. Esa también. No, me dijo. No, después de ese beso es la última que vas a hacer. Ahí no creo.